¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, presento este combate de atracción. Seis asaltos, peso, vuelta, pelean en la esquina azul. Perteneciente a la ciudad de Añatucha, en la provincia de Santiago del Estero. Acredita un récord fab de 13 peleas ganadas. Con tres derrotas, un empate y ocho victorias por knockout. Registró en el pesaje oficial 65,700, 65,700. Aquí presento al excampeón sudamericano peso ligero. Con nosotros, José Hugo Acevedo. Y me dirijo a la esquina roja, su rival. Original, originario de Florida, pero habita en Villa Caraza, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Posee un récord fab de 16 peleas ganadas. Con cuatro derrotas, un empate y dos victorias antes del límite. Registró en la báscula, 66,400, 66,400. Aquí está el elegante Pugilquemero. Con nosotros, Cristian Nicolás Andino. Primer round. Señor Katalinich, lo escuchamos. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos, sus rincones. Brizuela también nos contaba que Acevedo fue campeón sudamericano. Tuvo las dos coronas de los 61, 2.35. El chinito. Segundo es afuera. Recordamos su batalla ante Javier Clavero cuando ganó en el Nacional. Fue extraordinario. A verse, seis rounds o menos. Semifondo de la noche. En el Polideportivo Municipal de Villa de Mayo. Acevedo de Rojo, Andino de Negro. Buen boleado. De una curiosidad. Dos boxeadores, por el mismo nombre y apellido, están boxeando en esta cartelera. José Acevedo, el cintiagueño. Y José Acevedo, el uruguayo, que peleará a continuación con Sugar Quintana. Este Acevedo que viene de ser noqueado tres veces seguidas en esa racha adversa. Pero Andino ha perdido también las últimas tres. Empatado con Joel Peralta, quien fue vencedor en el último combate que hizo. O sea que los dos, como dijo Marcelo González, necesitan la victoria. La serie negativa de Acevedo comenzó en febrero del año pasado, cuando Nicolás de León, el juninense, le arrebató la corona nacional. Y luego lo sorprendió el San Pedrino Miguel Correa. Para luego en la última, ser noqueado en dos por el patagónico Mauro Corrobalán. Pasa poco en la pelea. Andino trata de meterle velocidad. Acevedo contundencia, llegó bien con una izquierda y luego una derecha boleada. El santiagueño nacido en Añatuya. Como Andino intenta boxear a distancia con el chat de izquierda. Y ahora Acevedo empieza a tirar esos golpes muy abiertos, tanto de derecha como de izquierda. Andino tuvo dos chances por coronas nacionales. Perdió ambas. Primero en 63 y medio. En zorrito Carlos Daniel Córdoba lo venció en Huracán. Y luego Juan Leal, en una fecha FAP, le impidió ser campeón argentino vuelta. Y aquí está, luego de la derrota, sufrida... Ante Joel Peralta, en el 10 de junio, tratando de reencauzar su carrera. Los dos tienen esa necesidad imperiosa. Gancho de derecha. Buena y absurda de Acevedo por dentro, pero por afuera se filtró la izquierda de Andino. Vuelve a bolear el chinito. Escarceos. Busca profundidad por ahora. Bailotea a Arrino. Toca al cuerpo Acevedo. Tarea complicada para Riesco puntuar esta primera vuelta que no tuvo mucha acción. Quizá no tuvo muchos golpes. Estaba quedando amarrados en la cabeza de Andino debajo de la axila de Acevedo. Segundo round. Segunda vez Riesco que venimos a este lindo escenario, el Polideportivo de Villa de Mayo. Recuerda en noviembre de 2019, aquel empate de Carolina Duer con Marianela Ramírez que usted comentó. ¡Mirió usted! ¡Hace rato! Bueno, pero... Y en otro mundo, ¿no? Allá por hace tanto en 2019. Sin barbijos, sin alcohol en gel. Bien. Otro momento. Bueno, mate. Segundo round de seis. Vamos a ver si se arma la pelea. Acevedo de rojo, punteando de izquierda. Lo mismo que Andino. Con pantalón negro. Pero, el elegante, el nacido en Florida, Vicente López. Muy bueno. Aunque representando a Villa Caraza, Lanús. Muy bueno. Otro detalle curioso. Dos nacidos en Florida, Vicente López. Además de quien le habla. En la velada. Andino y Javier Maciel. Que vuelve en este festival. ¿Qué le dijo? Ante Fernando Bataglia. Qué buena mano. Sigue pasando poco. El punteo de izquierda. La movilidad de Andino. Buscando el requisito para meter la contra. Acevedo cruzó bien la derecha. La mejor mano de la noche en esta pelea de semifondo. Que hasta ahora, digamos que es la única en medio round que ha transcurrido en este número 2. La racha de 3 derrotas consecutivas de Andino también tuvo un knockout. Que fue el que le propinó en Mar del Plata, que fue el que le propinó en Mar del Plata a la azteca Cristian Ayala. Que le sacó en la ocasión el campeonato Fedebol AMB de los Super Welters. Dos izquierdas de Acevedo en el aire. El tibio punteo de Andino. Buen intento al cuerpo de Chinito de Alina Tuya. Hasta ahora ese golpe de Acevedo. Ese tenue jab de Andino que lo mantiene a distancia pero que no hace daño, ¿no? Porque no tendina. De izquierda de Acevedo anticipando. Otra vez intentando la derecha volada. Buen movimiento en paso atrás de Nicolás Andino. La recibe la surga recta. Si hay que apostar por la pimienta del golpeo. Esta está del lado de Acevedo, el de rojo. Que ha logrado 8 knockouts positivos en 13 victorias. Claro que da el handicap de una mandíbula no muy confiable. La que perdió sus 3 peleas por knockout. Ya fue dicho. Siguen corriendo. Acevedo presionando, buscando. Suena la campana. Tercer round. Vamos al tercero de 6 en la voz de Marcelo González. Anote Charito. El 6 de agosto en Neuquén vuelve la excampeona argentina y sudamericana Super Welter, Abril Vidal, Latina Vidal, enfrentando a Nerina Salafia. Luego de haber disputado en 2019 la Pugil Patagónica, el campeonato mundial frente a Hanna Gabriels en Costa Rica. Tercera vuelta. La pelea es a 6. Hay que hilar muy fino para encontrar un dominado y un dominador. Puede haber habido divisiones en la tarna del jurado. Muy bueno. No suelta Marras. Muy bueno. Andino. Que se mueve, ya vea, pero no profundiza con su puño derecho. Y Acevedo persigue, tira algún ramalazo, ha acertado un par. Pero sigue sin haber un gobernador neto en esta pelea. Coestelar ya se viene, Sub-Argentana ya se viene al otro José Acevedo, el Coqui, el uruguayo. Entró bien Andino con una zurda al rostro de Acevedo. La primera vez aprovechó el error de su rival. Más preciso con la izquierda, el elegante de Villacaraza. Derecha boleada de Acevedo, atención. Pareció confundirse Andino. Pero hay que tener en cuenta que Acevedo ha logrado sus 8 knockouts en la categoría ligero. Hoy está peleando en Welter, dos divisiones arriba, donde supo ser campeón argentino y sudamericano. Buena guardia. Nueve las piernas Andino. Elegante pero infructuoso respecto a lo que puede producir. Y Acevedo acertando, esta vez una izquierda boleada. Amortiguada por el paso atrás de Nicolás Andino. Y mejorando a Acevedo en este último minuto que vimos del asalto comparado al primero. Es el que le ha metido más rigor a las acciones. En esta primera mitad del combate que se está extinguiendo. En la próxima pelea tendremos la tarjeta de la gente. En cualquier momento aparecerá el código QR para que ustedes escaneen con su celular. Y nos acompañen también con el hashtag boxeo de primera. No deja de moverse Andino pero tira pocas manos al representante de Huracán. Llega Acevedo con dos izquierdas. Últimos segundos de la vuelta. Y ya es historia Germán. La primera mitad del combate. Cuarto round. Segunda parte del combate. Linda iniciativa de la gente de deportes del partido de Malvinas Argentinas. Se brindan clases de boxeo en este municipio. Dentro de todos los polideportivos y en las plazas. En donde además se realizan eventos de boxeo amateur. Insistimos, invitamos a la gente a que se sume a esta iniciativa del municipio de Malvinas Argentinas. Arranca el cuarto asalto. Acevedo moviendo la cintura, tratando de meterse en el infighting. Andino lanzó una derecha en gancho. No deja de darle movilidad a sus piernas, el elegante. Con un lindo tatuaje de Mohamed Ali en la espalda. Nicolás Andino. Comenzó a practicar boxeo a los 11 años en el Club Defensores de Caraza. También jovencito, un amigo, Leo Siciló, llevó a Huracán. Y como tantos representantes del Globito, tiene un gran sentido de pertenencia por la institución de Parque Patricios. Y en este asalto ha intentado algo más, ¿no? Ha conectado un par de golpes, hasta algún hincha de Andino lo festejó. Pero no mucho más. En la espera a los dos. Muchos momentos de pausa. Acevedo quiere ser más activo. Andino trabajando de afuera. Es peligroso ahí el chinito Acevedo. Volvió a bolear la mano derecha, que rozó la barbilla. El púgil bonaerense. Otra vez. Mucho ruido y pocas nueces. Buena guardia. Toque de Andino al cuerpo con la izquierda. Está encostando llegar ahora a Acevedo, que falla a dos izquierdas. Más activo Andino, al menos, para mantenerlo realmente a distancia. Y por eso termina Acevedo en el clinch, cuando se acerca. Mucho público aquí. En Villa de Mayo. Andino trabajando con la zurda. A Acevedo buscando el hueco para meter las manos boleadas. Pero no lo ha encontrado. Está bien, no vuelvo, vale. Ha trabajado un poquito más el golpeo del elegante. Camina. Toca de derecha, toca de izquierda. Últimos segundos del cuarto episodio. Quedan trabados. Se para Katalinich. Se va la vuelta, se va. Y se fue nomás. Se ha armado una linda velada el 20 de agosto en Villa Mercedes, San Luis, enteramente femenina. Bueno. En la pelea de fondo, la campeona mundial supermosca de la FIB, Micaela Luján. La pugilista de Villa Mercedes, enfrentando a la mexicana Irma García. También estará Jenny Fermeza contra Roxana Bermúdez por el campeonato nacional Mosca. Sol Pudós, Florencia López, Ailena Grobert. Todo el 20 de agosto por Tays Sports, desde el magnífico escenario que es La Pedrera. ¿Quién le dice que no haya una anunciadora? Anunciadora, periodistas femeninos, todo, todo, todo femenino. Pero ¿cómo le sacamos el lugar a Juancito Costa ahí? Atención, que va buscando a Cebedo. Quinta vuelta, toca bien de izquierda el santiagaño. Demasiado pensada la pelea. Qué buena mano. Acevedo propone más, pero ha errado muchos golpes. El excampeón argentino y sudamericano ligero. Un croc de izquierda de Andino. Un croc de izquierda. Otro toque de zurda de Andino. Le piden el jab a Acevedo. Trata de hacerlo, pero Andino se escabulle. Sí, queda fuera de foco, de distancia el jab de Acevedo. Qué pocos golpes que tiran. Digo pensando, no por ellos, pero en el boxeo internacional y demás. Ahí está Acevedo. Sí, sí, llegó con la izquierda el chinito. Y quedan amarrados. El de Andino es un trabajo de hormiga. Acevedo tira manos más ampulosas, espectaculares si se quiere. Hablo de espectaculares en el marco de lo que es este combate. Y Andino desde el round anterior se ha plantado en el ring. Es cierto que se mueve, pero de otra manera, ¿no? Los primeros asaltos fue hacia atrás siempre y casi no sacó golpes. Salvo el chap de izquierda. El chap de izquierda. Ahora tira más, pero no llega tan en proporción a lo que arroja Nicolás Andino. Acevedo, aunque de los de ellos es el de mejor estilo. Está lastimado Acevedo. Cara enrojecida para el chinito. Comienza a salir sangre de sus fosas nasales. Buen toque de izquierda de Andino. Está viendo que es un buen combate. Uno, dos de Andino y una derecha a la frente. Acevedo buscó el cuerpo para sacarle piernas, para tratar de encerrarlo, pero no puede cortarle el camino. Y el jab zurdo de Andino comienza a marcar la pauta de esta pelea. Excelente. Porque ha apretado un poquito más el acelerador. Ya se viene el estelar de la noche. Sexto round. Andino y Acevedo. Comienza. Tres minutos finales. Sexto asalto. Semifondo. Categoría Walter Acevedo contra Andino. La ventaja extraoficial. De un punto para el representante de Huracán. El elegante. El de pantalón negro. Con botas rojas. Buen combate. Pero ha habido tal paridad que ignoramos realmente la óptica del jurado. Sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? En el margen de la paridad se admite cualquier decisión hasta ahora. Vamos a ver en este asalto si Andino acelera un poco más, si Acevedo arriesga. Si lo mete en un boxeo de corta distancia a Andino. Atención que llegó el chinito con la derecha sobre el oído. Parejo. Pero se agachó oportunamente el de Huracán. Parejo. Y amortiguó la caída de ese golpe. Qué buena mano. Se fue bien con la derecha recién el de Villa Caraza. Toca de izquierda Andino. No deja de moverse. De bailo queda. Atención que llegó con dos zurdas a Acevedo. Porque Andino quería meter la izquierda. Dudó. Se quedó a mitad de camino y no sorprendió con la derecha quemando etapa. Y Acevedo sí lo aprovechó. Y tenía como casi siempre los guantes muy bajos. Cristian Nicolás Andido. Vuelve a llegar con la izquierda. Acevedo lo intenta. Gancho abajo de Acevedo. Pero no llegó pleno. Derecha arriba, Dandino. El golpe más profundo con el puño diestro que ha conectado el de Huracán. Que ya hace esos particulares bailecitos. Sí, pero es muy difícil, ¿no? Progresar en el berseo sin tirar golpes fácil. Por más que uno viste, por más que uno esquive. La verdad que... Digo para buscar objetivos importantes, ¿no? Amarrados. Acevedo va a buscarlo hasta el final. Y Andino va a seguir la suya. Manteniendo la distancia. Cuando ahí conecta Acevedo el cross de derecha. Se entusiasman en la esquina del santiagueño. Ahí. Amarró muy grotescamente ese zurdazo. Y se fue al piso por el envión. Sonríe el chinito. Y ya estamos en el segmento final de esta pelea. Un puñadito de segundos. Le quedan nomás. Ya se viene el fondo. Derecha de Acevedo. Buen movimiento defensivo de Andino. Quedan trabados. Se para el árbitro. No hay más tiempo. Sonó la campana final. Amigas y amigos. De boxeo de primera. Han boxeado seis vueltas en el semifondo. Nicolás Andino. José Chinito Acevedo. Categoría welter. Bien amigos. De boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate. Los jueces calificaron de la siguiente manera. La señorita Carolina Mallorquín dio la pelea. 57 a 57. Empate. Por su parte Alejandro Boxer calificó 59 a 55 a favor de Nicolás Andino. Y Carlos Asinaro marcó 57 a 57. En decisión mayoritaria de los jueces. Fallo de este combate. Empate. Y curiosamente ambos han salido de perdedores con un empate salomónico. La pelea de semifondo terminó tablas. Han igualado Andino y Acevedo.